Nosotros seguimos con más de Sin Control Gracias a toda esa gente bonita que está en sintonía Que está allí O sea, pero nosotros lo pudiésemos hacer aunque sea así Pero tú vas a seguir con la bailadera No chica, de verdad Cuando nosotros comenzamos Sin Control Teníamos una canción, ¿de acuerdo? Estamos sin control Nadie nos para Mira, escúchame Tantas las mañanas Sin control, sin corriente Lo que le gusta a la gente Bueno, eso nos lo hizo un Will, un barquisimetano que además Pionero del reggaetón No, no, porque ahorita vienen Y salen los defensores De Daddy Yankee Pero yo creía que lo del reggaetón Era Doble Impacto y Mr. Brand Y él formó parte de Doble Impacto al principio Will era del reggaetón Claro, yo lo sé Alfredo, yo conozco a Will cuando no habías crecido Era de este tamaño Bueno, nosotros estamos preparados ya para entrar en materia Tenemos un tema hoy bien complicado Un tema que tenemos que deslastrarnos Ser muy objetivos para poder llegar a los corazones De nuestro público televidente Bueno, vamos a ver las pistas Bueno, sí Yo pienso que sí Que sí Uno tiene que decir las cosas como son No, eso es importantísimo Uno tiene que llegar hasta el fondo Hasta el fondo y más allá No, pero tampoco tan crudo Tampoco tan crudo Porque uno no sabe cómo está la persona al día siguiente O sea, uno no puede estar así tampoco Todo Se vale todo No importa nada Allí Se vale todo Que a mí me gusta que me digan a mí Sí Sí, a mí no me importa Bueno ¿Qué te puedo decir con esas pistas? Vamos a ver Este es el tema de hoy ¿Pero hasta dónde de dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? O sea ¿Hasta dónde puede llegar esta amistad? Deja que me quieres seducir ¿Hasta dónde? Cuando se habla de hasta dónde puede llegar la amistad ¿Se trata de algún tipo de contacto? No, chica Pero tú siempre con una mente cochambrosa Es hasta dónde llega una amistad en términos Escucha bien En términos ¿En qué términos? Me siento Esta conversación puede resultar variopinta Tenía tiempo que no te lo decía Ingrid Gastel ¿Vario qué? Vario pinta Chanfle ¿Pero en términos qué términos? En términos de sinceridad ¿Hasta dónde realmente una amistad es verdaderamente sincera? ¿Cómo para qué? Bueno, como para decir la verdad ¿Cómo para qué? Para decirte, mira Ingrid No estás rebajando No, bueno, pero bueno Eso está bien Porque yo soy de las que pienso No, pero es que tú sabes Yo les voy a ser sincero aquí Ingrid es de las amigas más tolerantes que existen sobre la faz de la tierra No, a mí me gusta que me vea Ingrid no se pone brava No, ¿y para qué? Estoy de acuerdo con que se digan las cosas De verdad Yo, mira, dígame lo que es Ay, pero no me gusta cómo te queda ese pantalón Y eso depende también de qué amistad Y de cómo lo dice Y de cómo viene Cómo viene y quién lo dice Porque hay amistades que no son realmente amistades ¿Tú te acuerdas de amistades? Es peligrosa Sí Que no son realmente amistades, Alfredo Ajá ¿Me entiendes? Ese tipo de amigo que Ay, no sé, ese pantalón no me parece Y es porque lo quiere para ella Eso me pasa a veces con ella Es porque lo quiere para ella Zapatos no me están gustando ¿Tú viste las zapatas que cargó? Y te fue el seco Seco con los zapatos Ay, Dios Estás así tipo juvenil y deportiva Cargó tipo Conver chimbo Ajá De la competencia Tipo Conver copia Ajá A Chomber son Miren, yo sí creo que efectivamente Son Chomber Son Chomber La base Yo siempre tuve la copia Yo nunca tuve el original Es horrible, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, papá que eran unos pumas Yo me traía a pumba Esos zapatos tienen una línea El zapato es negro Tiene una línea negra Si es rojo Tiene una línea roja Chico, y uno compraba esos Chomber Y esa línea desaparecía a la semana Y uno se daba cuenta Que ya no era No, papá Quiero unos zapatos pumba Y traía unos zapatos con pumba El cerdo del cerdo del rey de hongo Bueno, yo sí creo que la base De cualquier amistad Pero una amistad Lo que está diciendo Ingrid Una amistad de verdad ¿Me entiendes? Es tu mejor amiga Es tu mejor amigo Pero sí tiene que haber sinceridad Sí tiene que haber sinceridad Para todo Porque bueno, efectivamente Uno dice Hay cosas que uno no cuenta Pero bueno, para eso están Los mejores amigos Para contar Así como está para escucharte Ojo, un mejor amigo También tiene que estar Para decirte Estás equivocado Claro Eso es más que obvio Yo, por lo general A mí me cuesta opinar Sobre las personas Me cuesta Pero cuando me preguntan Acaba contigo Me siento y cruzo las piernas Bueno, te voy a dar Mi humilde opinión Y eso le acaba uno a la vida Y entonces trato Trato de ser Lo más sincera posible Porque cuando a ti realmente Te, o sea Quieres a alguien Quieres lo mejor Y no siempre estamos En lo cierto, Alfredo A veces estamos Completamente Errados en la vida Equivocados Yo, bueno Te cuento Te pregunto por tus Amistades Antiguas Porque hoy en día No tienes otro amigo Mejor amigo Que no sea yo Eso tiene que quedar claro En este programa Esto, además Quiero que lo subas A tus redes Esta parte ¿Verdad? Tú Repite Repite after me No, yo tengo mejores amigas En el mundo No tengo mejores amigos Repite Eres mi mejor amigo De Estados Unidos Alfredo es el único Mi mejor amigo Para siempre Dime algo ¿Cuál es el territorio? O sea ¿Cuál es la población Territorial de Estados Unidos? Nada ¿Qué pregunta es esa? Bueno Casi 400 millones ¿Cuánta gente hay aquí? Casi 400 millones Ah, bueno En 400 millones Tú eres mi mejor amigo Mi mejor amigo No, no, no O sea, dime tú No me basta No me basta Que se quede el infinito Sin estrellas Pero, o sea Tú sí me dirías Estás muy fea No Me dirías No salgas hoy No, pero por ejemplo Nosotros sí nos hemos dicho A veces cuando tú me mandas fotos ¿Qué te parece esto? Yo no, mejor eso no O eso sí Eso sí te queda bien Eso te queda Cuando tú te digo Chama No, pero a ti te cuesta herir A ti te cuesta herir Sentime Tú dices Ustedes me ven aquí muy cruel Mira, así cuando Alfredo Cuando me preguntan ¿Eh, Alfredo? Este Me saca así Ajá No sé Pero dime sí o no Pues No, no No vas pues Te ves Como una bola Ah, no Me veo flaca Ajá Sí Viste el frío Que pasa mañana, ¿no? Te viste el weather Ajá No, no Pero yo sí creo que A ti te ha tocado decirle A tus ex amigos del mundo Eh Ay, mira Te huele la hoja mal Por ejemplo No, porque yo no le ando Liendo la boca a mis mejores amigos Yo no le hablo Está tan cerca ¿Cómo para sentir el malo? No, pero por ejemplo Yo tengo una otra Yo tengo muchas mejores amigas Y cada una tiene Cojea por una pata diferente Hay que estar claro Esta es la relajada Que no le importa nada Tengo otra que es Intensa Pero intensa Pero muy intensa Así que Él me mintió Es como Amanda Miguel Llorando en la arena Así Llegándose contra el piso Bueno Y tengo otra Que es como la mitad De la intensidad Pero bueno Entonces una de esas Una de tantas No voy a decir cuál es cuál Por ejemplo A ella se le muere un ala Ah, se le muere el ala Se le muere el ala No, se le mueren unos enanitos No, a ella se le muere el ala Y a los dos minutos Y a los dos minutos me dijo Esa franela huele a guareliado A guareliado Las cosas estaban mal secas Pero bueno Son niveles de amistad Y no hay que ponerse bravo Y niveles de sinceridad también Nos paramos en una farmacia A comprar un desodorante Y una franela ¿Me entiendes? Yo les voy a contar algo Que a mí me pasó Que Ingrid fue tan buena gente Que nunca me dijo nada Cuando nosotros trabajamos Por primera vez aquí en Miami En una radio Yo te dije ¿De qué? No me dijiste nada ¿De qué? Es buena gente Para mí que tú tenías problemas Con el olfato O en esa época tenías coronavirus Yo te dije ¿Qué? No me dijiste ¿De qué? Pero yo nunca te he oído nada Te he oído nada Miren, nosotros íbamos a hacer Era la primera vez Que la radio Para donde estábamos trabajando Aquí en Miami Salía a hacer una parada Era una transmisión en vivo Desde un parque Que estaba inaugurando Aquí en Miami Ajá, ya me acuerdo Y estábamos felicísimos ¿Y qué teníamos que hacer? Y entonces bueno Hicieron unas franelas Bueno, hicieron una empresa Que alguien manejaba Hicieron unas franelas Y fuimos con esas franelas ¿Qué le pasó a la franela? La franela era de poliéster Y a mí se me olvidó Se me olvidó no Sino que bueno En medio de esta locura Yo, ah No, el restaurante Se está acabando Alfredo, pero yo no te olí Nunca violín O sea, yo no lo tengo miedo Pena decirlo Me puse a llorar en el carro Porque era un violín Señores, era un violín Y yo decía ¿Cómo va a pasar esto En un día tan importante Donde me está viendo tanta gente Donde hay tanta gente Con la que además Fotos grupales Lo logramos Y yo Con ese violín Yo nunca te sentí Ningún violín Pero por qué estás así Y yo Por nada Yo no quería Pero es que no se te sentía Alfredo Bueno, pero bueno Eso se llama una buena amistad Porque una amistad También te miente No, yo te hubiese dicho Alfred, vámonos los dos Vámonos Porque la gente ha pensado Que eres tú o soy yo ¿Me entiendes? Además que el violín Se pega por el olfato ¿Tú sabías eso? El violín se pega por el olfato Sí, no se pega por el olfato Se pega por el olfato No deja, tampoco es tanto No, pero yo te puedo jurar Que yo no te sentí mal Yo te hubiese dicho Alfredo, pero podemos salir Porque fuiste tan gafo Porque no te fuiste Un momentico para una farmacia Te pasaste una toallita Y un desodorante Yo me entraba al baño Al baño de ese lugar Y entonces agarraba jabón Y me echaba así Y yo, por favor Que se me quite Dios mío Y yo se me quitaba Alfredo Al frente había un ¿Cómo se llama? Un centro comercial gigante No, y estaba un CVS O sea Unas toallitas de niño Un desodorante Una frantera Que vendían ahí mismo Y ya Bueno Y también ha habido momentos Donde efectivamente Yo he creído Tomar decisiones correctas Donde Ingrid me echaba Un parado Me echó no Y cuando yo también Pero yo siempre te lo decía ¿Te acuerdas cuando eras Cuando eras mano ligera En Twitter? Te querés insultar A la gente Te quedaba fácil Él escribía algo El primer Twitter Yo sabía que él estaba Haciendo una cadena Entonces Antes de que publicara La cadena Yo mira Acabo de leer el tweet Quita eso Alfredo Eso no es posible Ingrid Castelo No, no Eso no es tu problema No es tu problema Quita eso Pero es que no es posible Que la gente La gente es como esa Quítalo Esta mañana me entró Me metí en una de esas Peleas de la gente Y me metí Tenía tiempo Que no me metí A pelear con la gente Estás equivocado Con lo que estás diciendo En una cadena De esas Esas tweets ¿Tú sabes que ahora Me encanta esto Hablando de esto Que no sé por qué No fuimos para esto Pero en el Instagram Que la gente hace comentarios Cuando tú haces un comentario Y la gente no te quiere Sabes que te odia A ti no te pasa Que hiciste un comentario Y la gente dice No estoy de acuerdo El otro día Un comentario mío Tenía más comentarios Que el comentario del post O sea Pero entonces Me empezó a seguir Mucha gente Bueno Un momento de terminar Esta discusión Que podemos durar muchísimo Pero yo sí creo Que efectivamente La amistad Tiene que estar basada En la sinceridad Si usted se sincerece Las cosas de manera bonita A su mejor amigo A su mejor amiga Créame que esa va a ser Una amistad duradera Verdadera Y que las cosas Van a funcionar Como tienen que funcionar Y escuche Solo a las personas Que tienen que escuchar Porque no todos son amigos Y hay malintencionados Por ejemplo Hay gente A mí no me gusta La gente Alfredo Que dice las cosas Ay no sé O sea Ella podrá ser Lo que sea Pero O sea cuando te están Defendiendo O sea tú Yo soy amigo Mira Alfredo Podrá ser lo que sea Y Alfredo por dentro Y que es lo que sea Esos amigos Me lo toca tanto Defender No, 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 no No hagan eso No le escuchen A esas personas Escúchenle a los buenos amigos Que los buenos amigos Siempre te van a decir Las cosas La verdad Pero te las van a saber decir Bueno vamos a hacer un corte En la próxima parte Papi Yo quería decir nada Menos mal que Estamos aquí en confianza Te está violando Es algo horrible Pobre micrófono Se está desmayando Papi El Pablo 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 El Pablo